Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 1 de noviembre Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmos 37, versículo 7 Dios es fiel y lo será porque no puede cambiar. Dios es perfectamente fiel porque jamás hace algo por partes. Este Dios fiel que nunca rompió una promesa, que nunca violó su pacto, que nunca dijo una cosa sin querer decir otra, y que jamás pasó por alto nada ni se olvidó de nada, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Dios al que adoramos, el Dios que predicamos. Dios ha declarado, advertido, amenazado y afirmado que así será, que nadie ponga su confianza en desesperada esperanza porque esta última se basa en la creencia de que Dios amenaza pero no cumple. Dios espera poder extendernos su gracia y darnos la oportunidad de decidir. Pero, así como seguro son los molinos de Dios en la molienda, el grano que producen es extremadamente pequeño y caen con ellos las almas de los hombres. Dios se mueve despacio y es paciente, pero ha prometido que echará de su presencia a todos los que amen el pecado, rechacen a su hijo y se nieguen a creer. Hoy, acepta y abraza la fidelidad de Dios. Casi persuadido pasó la cosecha, casi persuadido la condena llegará, casi no bastará, casi fracasará, triste, triste llorar, casi pero perdido. Oremos, Señor, conocemos tu fidelidad y tu paciencia. En ti confiamos. Me gozo en saber que fuiste paciente conmigo al darme la oportunidad de confiar en Jesús. Oro en su bendito nombre. Amén. 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 Gracias.